muy buenas tardes buenas tardes mi gente mi gente como están en esta ocasión vamos a poner gasolina que les voy a mostrar pues para los que ven a los que ven en otros países donde se requiere que le ponen gasolina aunque uno no solo tiene que poner gasolina yo voy a tener que ir a pagar allá adentro aunque no creo que me dejen voy a pausar número de pompa es la número 2 que yo voy a ir a pagar ahí adentro y después voy a venir a echar gas aca eso es que me dirijo acá adentro verdad voy a seguir simuladamente hablándolo no creo que voy a pausar ok ya este ya fui a pagar una de las cosas que a veces casi no me gusta es este no me gusta cuando voy a pagar el cash es por si acaso pago más de lo que el carro agarra pero tengo que regresar a 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 man la Así que hay que tener cuidado no ponerle pízole en vez de gasolina, hay muchos que les ha pasado así. Así está el panorama, el precio del regular ahorita es a 2.92 dólares. Entonces se supone que yo pague 40 dolares, casi voy a echar, casi voy a estar poniendo 20 galones. Arriba está lo que es el precio, y lo que es la parte de abajo, lo que es lo más pequeño es que se puede ver que hace el valor va a llegar casi al 100 galones. Así que ¿cuánto? 19 galones del canal. En algunos estados uno tiene que, ellos le ponen la gasolina, ellos ponen la gasolina, pero en esta ocasión pues no. Bueno, somos aquí en este lugar, en este estado, Maryland, nosotros estamos reportando para el andariego salvadoreño, siempre es, uno tiene que pagar, y pues para pagar con tarjeta, pues, es similar, muchas veces uno pone con tarjeta y uno entra en la tarjeta acá, aquí hay la pregunta, si ese es de crédito o débito, entonces ahí pide el número pink, y el teclado, y dice así, pues así, miren, llegaron yo los 40 dolares, les dije que iba a llegar como a 19 galones, y si, vamos a llegar a los 19 galones, como un poquito extra, 19.57, entonces se dispararon los 40 dolares, ¿cuánto pasa? una idea de cuando, ok, si hubiera pagado los 40, y solo hubiera agarrado 35, yo tendría que ir de nuevo allá adentro, y eso es lo que no me gusta, ir de nuevo a hacer cola, hacer una línea, y a pedir mi cambio, ok, eso sí, así es que estamos aquí siempre nuevamente reportando, para el canal del andariego salvadoreño, ok, así es que bendiciones para todos, y que Dios les bendiga, hasta la próxima.